Hola, hola. Bueno, la reorganización de equipos me pareció excelente. Cambió un poquito las cosas, cambié de capitán. Y bueno, nada, acoplándome a mi nuevo equipo, asumiendo la derrota de esta semana y bueno, entregarlo todo. La verdad es que me sigue sorprendiendo, no me deja de sorprender que Fabio decida mientras haya temas personales. Yo no tengo nada contra él, sin embargo, él sigue hablando mal de mí, a pesar de que no tiene razón. Pero bueno, creo que igual también es su estrategia, no le conviene que yo esté en el programa porque soy también una persona fuerte. Y creo que son también parte como que de su estrategia o sus excusas. No, todos saben quién soy, todos saben lo fuerte que soy, no le tengo que cerrar la boca a nadie. Todo lo contrario, tengo que seguir siendo yo, dándolo todo y demostrando que puedo salir de esta una y otra vez. Además, le puedo demostrar a Fabio que soy mucho mejor que él porque justamente ese día él debió autonominarse. No debió nominarme a mí porque el peor competidor fue él. No, las pruebas varían, o sea, no me siento ni desconfiada ni confiada al competir con Junior. Junior ha demostrado que lo hace muy bien también. A algunas pruebas les va mejor, a otras peor. Pero bueno, nada, aquí estoy para demostrar todo y para demostrarle a la gente que ser mujer o ser hombre no define quién tiene más fuerza. La fuerza es mental. En el cara a cara, la verdad, no, o sea, por estrategia, el que se venga, o sea, será mi contrincante y no tengo miedo a ninguno. No quiero que tengan ninguna estrategia o que pongan al más débil porque yo soy muy fuerte. Entonces, no, no tengo ninguna estrategia. El que se venga no vinación y eliminación, si tengo que ir, iré, con el que sea. No, ya de verdad me va y me viene, o sea, no lo tengo ni siquiera en la cabeza, literal. Su cobardía y su forma de actuar al principio me hicieron tomar decisiones de alejamiento hacia él para cuidarme yo como persona. Pero no tengo nada malo contra él, o sea, solamente me distancia y mantengo la distancia con él. Pero estoy muy bien, no me siento nada mal, o sea, en realidad ni era mi novio, ni mi marido, ni nada por el estilo. Era mi compañero, era mi partner. Y bueno, o sea, hay personas que demuestran que se pueden quedar en tu vida y otras que tienen que irse.